Yo era tan feliz con un solo amor Y ahora tengo 10 y me va peor Que vaina que antes te hacía reír Y hoy te hago sufrir Era como un vicio decir mentiras Tú tan inocente te las creías Mírame ahora como he quedado Todo salió mal, revisaste el celular Debí de cuidar la clave Y a ti nunca descuidarte Me va tan fatal que por ti voy a cambiar Tú estás tan buena que yo dejaría la fiesta Y no tomarías cerveza si tú regresas Tú estás tan buena que yo cambio mis amigos Solo por estar contigo Por mí no hay problema ¿Por qué estás tan buena? 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 ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas? Yo no te olvido Sé que la cagué un poquito Pero estoy arrepentido Así que ponle, ponle el corazón a la cosa Ponle, ponle que a lo mejor me perdona No ves que yo soy un buen tipo Solamente fue una piedra en el camino, mami Así que ponle, ponle el corazón a la cosa Y ponle, ponle que a lo mejor me perdona No ves que yo soy un buen tipo Solamente fue una piedra en el camino, yeah Todo es tan buena que yo dejaría la fiesta Y no tomaría cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena que yo cambio mis amigos Solo por estar contigo Por mí no hay problema Porque estás tan buena Lo dejo tú Porque estás tan buena Sí, lo dejo tú Me agarraste con las manos en la masa A mí Pa' cómo me botaste de la casa Ay, oh La estoy pasando mal La estoy pasando mal Haz de mí lo que tú quieras Quítame los fines de semana Por ti voy a dejar la gozada Y me huevo un tanto pa' mañana Y haz de mí lo que tú quieras Quítame los fines de semana Por ti voy a dejar la gozada Y me huevo un tanto pa' mañana Yeah Todo salió mal Revistaste el celular Te vi de cuidar la clave Y a ti nunca descuídate Nunca descuídate Me va tan fatal Que por ti voy a cambiar Tú estás tan buena Tú estás tan buena Que yo dejaría la fiesta Y no tomaría cerveza Si tú regresas Tú estás tan buena Que yo cambio mis amigos Solo por estar contigo Por mí no hay problema Porque estás tan buena Porque estás tan buena Por ti lo dejo todo 20 de suena Lo mejor que suena ahora 1 de la tarde 1 de la tarde 1 de la tarde 1 de la tarde 2 de la tarde Leite la tarde 3 de la tarde 11 de la tarde 1 de la tarde 1 0 23 2 3 2 2 4